Vamos un poquito al aspecto de sistemas operativos ¿Qué pensás de las personas que utilizan Windows? Yo sé, te voy a decir que intuyo que vos usás Windows a pesar de que me acabas de decir que te gusta Vash y bueno, todo lo que sea relacionado a Linux, Parrot Pues sí, yo justamente aquí, de máquina de equipo, tengo un Windows 10 actualizado, la última versión cuidado ahí, pero tampoco es que le haya metido ahí Hardening y parches o sea, toda la parte esa tengo un Windows 10 normal y corriente pero sí que es cierto que igual también para aprovechar la gráfica del ordenador que es un RTX 2080 y me interesa poder también de vez en cuando no sé, en plan desconectar y jugar alguna que otra cosa que requiere de potencia de gráfica y tal pero sobre todo por lo que lo quería y utilizo Windows es por el tema de la virtualización no sé, quería tener para aprovechar la gráfica para cuando me monto por ejemplo en algún que otro vídeo de mi canal de los entornos de directorio activo y tal pues crear como una réplica aprovechando toda la RAM y la potencia del equipo para poder montar igual cinco máquinas Windows un DC conectarlas al DC poder desplegar ataques y demás necesitaba un equipo donde realmente poder aprender a hacer ataques de pentesting de directorio activo que muchos diréis sí, pero es que tienes cursos donde puedes aprender y ya está sí, pero yo era más de que me quería yo montar mi propio entorno de directorio activo y aprender yo por mi cuenta en base a crear todos los equipos las configuraciones y demás tal y como muestro en algún que otro vídeo de mi canal para saber cómo funciona no solamente a la hora de explotarlo sino a la hora de configurarlo que dónde está el fallo dónde está el componente que estás retocando para que eso sea vulnerable pero Marce ya todos se fueron de live ahora que saben que usas Windows ya se vino a pique todo sí hostia hasta luego no sé que a mí el Windows bueno de hecho aunque parezca que no el Windows se supone que es uno de los sistemas operativos cuidado más seguros pero porque están continuamente rompiéndolo también es cierto me pongo en un papel haciéndotelo intencional porque a mí las cosas que yo uso también Windows lo digo sin problema hay una frase mía que me gusta mucho que yo digo el sistema operativo no hace al profesional o sea a ver no porque estás en tu derecho de si te gusta usar el sistema Unix para todo montate un Fedora y viví feliz está todo bien vivir y dejar vivir pero el sistema operativo no hace al profesional y qué pasa me ha pasado que he compartido yo bueno de hecho en mis clases me dicen pero por qué usas Windows a mí me causa gracia porque vos podés ver videos míos de hecho vos me has comentado que uno de los videos que has visto en mi canal es el que dura como 40 minutos en donde con un Kali Linux ataco a un Ubuntu de hecho con MAP y para adentro como dice y para adentro exacto o sea a ver no te limita a un sistema operativo y comparto lo que vos acabas de decir es una cuestión de compatibilidad el tema de los drivers para si vos querés aprovechar una gráfica que es muy nueva no los vas a encontrar en Linux o por lo menos o sí capaz que lo vas a encontrar pero lo que yo menos necesito hoy en día es perder el tiempo o sea yo necesito practicidad yo corto con los dientes el tiempo del día como para encima tenemos que estar quemando la cabeza resolviendo más problemas creo que va por ahí los tiros no los vas a encontrar